Como el vino de fe, el chiquillo de rioja, son los colores que tiene la bandera española ¿Qué pasa gente? ¿O criaturita del señor? No sé, tengo que decir un saludo, ¿vale? Estamos en Hearth of Irons 4, bueno, ya lo habéis visto en el título, ¿no? Vamos a jugar, bueno, primero, como sabéis, esto es un juego de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero si no me equivoco, creo que es el quinto mod o el sexto mod más famoso de la Steam Workshop Es un mod que convierte este juego en un juego de la Primera Guerra Mundial Y había pensado, hostia, yo hace años vi un youtuber que tenía una serie parecida Y me estaba pensando yo por la mañana, vamos a hacer lo mismo, pero en Hearth of Irons 4 Bueno, ¿qué es? España en la Primera Guerra Mundial Vamos a cambiar la guerra completamente Y... Bueno, que estoy bien, acabo de seleccionar España ya, tío Y ya estoy viendo La tragedia española, menos 1% de estabilidad Industria antigua, menos 10% de industria, joder, macho Y antiguo imperio, menos 50% de estabilidad semanal Claro, aquí pone una vez el imperio, bueno, uno de los imperios más grandes de la historia Y ahora, bueno, claro, estamos en 1910 He seleccionado, ¿no? Porque si selecciono 1914 como que no tenemos tiempo a entrar en la guerra, ¿no? O sea, mejor tener por lo menos 4 años de preparamiento Creo que nos va a venir bien Así que yo creo que nos podría dar tiempo a arreglar todo esto, la verdad No sé qué opciones hay Pero si nos dan opciones de rollo recuperar Cuba Podría estar muy guapo Imaginaos una invasión de Cuba en el 1910 Con barcos de acero ya y todo lo que toca Y... hostia, me estoy poniendo de calor, tío Tengo aquí... Me voy a ponerme ventilador porque aquí Yo estoy en Mallorca, tío Soy como Alex el capo Vivo en la misma isla que él Y hace un puta calor que te mueres, tío Pero tengo como una especie de purificador de aire Que es la polla Que hace como de ventilador Y la verdad creo que es de Gearch of Iron 4 Que yo sepa, no hay mucha gente haciéndolo en español Así que digo, ¿qué coño? Me voy a grabar jugando Que encima que me lo paso bien Porque encima lo grabo, ¿sabes? A ver, vamos a analizar la situación España en el 1910 Así que situación mala para empezar, ¿vale? Como veis, hemos perdido Como veis, hemos perdido Cuba La República Dominicana, ¿no? La isla de la Española Puerto Rico Y bueno, y del Imperio Continental Ni hablemos Lo hemos perdido ya hace un siglo, vamos Y de África tenemos Creo que no me equivoco Al decir que somos el imperio que menos tiene en África O sea, hasta Portugal, tío Hasta Portugal tiene más imperio que nosotros, tío Tenemos A ver, no hay que menospreciarlo, ¿no? Pero bueno, tenemos Porque en el ecuatorial que no está mal Y luego en Sáhara que, bueno Es en Sáhara, ¿no? Que vas a decir Y bueno, aquí no tenemos ni el RIF aún, creo Bueno, pone Spanish-Africa Pero no, no es nuestra Y... Nos han quitado Gibraltar los ingleses Ya lo conocéis Pero no podemos hacer nada Tengo todos los deles activados, por cierto Así que vamos a ver qué tal Aquí veis el Imperio Alemán El Imperio Austro-Húngaro Que bueno, parece grande el Imperio Austro-Húngaro Pero los que sepáis de historia sabéis que esto es Una casa podrida por dentro Igual un poco que el Imperio Ruso Que... Es que claro, alejo el mapa y es gigante, ¿no? Pero sabéis que... Lo mismo Seguramente... Depende de cómo vaya la guerra Porque claro Ahora, no sé si he puesto Modo ahistórico, tío Eso es como la partida con Finlandia Vamos a dejarlo así Porque creo que... Vamos a no tocar nada Vamos a no tocar nada Mi idea era... Entrar en el bando de los... Mi idea era entrar en el bando de los alemanes Que, ¿cómo se dice? En la Segunda Guerra Mundial era el eje Las fuerzas del eje Pero en la Primera Guerra Mundial, ¿cómo se dice? Ah, sí, no me acordaba Las potencias centrales Porque si entramos Porque claro En la vida real Ganó... Los aliados ¿Cómo se llaman? Joder, mancha Tampoco me acuerdo ¿Cómo se llaman? La entente se llama La triple entente, ¿no? En la Primera Guerra Mundial O sea, que era Inglaterra París París Ole, sí París La ciudad de París solamente Francia O sea, el Imperio Británico Francia y Rusia, ¿no? Que claro No tiene mucha gracia Porque lo más seguro Que vayan a ganar A Alemania y a Austria Y a Austria-Hungría Así que yo he pensado Vamos a entrar O sea, imagínate Una historia alternativa De qué pasa Si España entra en la Primera Guerra Mundial Pero Con el bando de los alemanes Hubiera cambiado la cosa O nos hubieran reventado Posiblemente nos revienten igual Pero vamos a intentar hacer Rello como cuando Napoleón Cuando Napoleón invadió España Que le vino toda la guerrilla Y así le costó toda la vida Vamos a intentar eso Aunque bueno Eso Si sale mal Pero Lo suyo sería Atacar por el norte Y bueno Y joder a Francia Y si puedo Atacar Portugal La putada de Portugal Es que creo que Si o si Va a entrar en la entente Porque históricamente Como aliado británico Entró por el bando De los ingleses Y no sé en qué año entraron Así que Tenemos que cargarnos A Portugal Rápido Bueno Tenemos al rey Alfonso XIII Que es Un mal rey Todos los que habéis Estoy en historia Lo sabéis Y si no Os lo digo yo Un mal rey Por lo general A ver Tengo mi primer foco Viva el rey Me da 50% De poder político Y me pone la estabilidad Al 85% Hostia Que puta pasada De focus Tío 85% De estabilidad Es una pasada Sobre todo Para España En el 1910 La verdad Venga tío Dime por favor Que hay un focus Para invadir Cuba Lo sabía tío Vale Tengo dos focus Perdonando El 98 Que se refiere A la guerra de Cuba A la guerra hispanoamericana Que que me da 50% De opinión Con Latinoamérica Que le jodan Aquí vamos a rolear Como unos cabrones Vamos a ser unos cabrones Vamos a elegir Para los que estén De Latinoamérica Coña os quiero Solo quiero que estemos En el mismo país Con mucho amor Os lo digo No bueno De broma Vamos a elegir Por roleplay Para hacerlo más interesante Vengar El 1898 Que me da dos opciones Saliendo de las sombras Que supongo que es como Recuperar al imperio Y me quita Toda la Vale por lo que estoy viendo Me da menos 100 De relación con Todos los países Latinoamericanos O con la mayoría Y pone El sol se ha puesto en España Y es nuestro deber Que vuelva a salir Dios Aquí un poco cara al sol Un poco fascista Aunque es un poco pronto Para eso Y el otro amanecer El imperio español Me da otro amanecer Me da un Un warwall Que es como una justificación De guerra contra México Para hacer un Estado Téteres Vaya mierda Yo quería Cuba Y con Santo Domingo Le da un evento Que supongo que me dejará Anexionarlo Algo así Cuba Creo que no va a costar Mucho Creo Pero Pero Filipinas Tío Porque ni siquiera está independiente Filipinas es parte de Estados Unidos ¿No? Porque Los muy cabrones Dicen Ah sí Queremos liberar Queremos liberar Filipinas Del yugo español Y luego van Y los cabrones Se quedan ellos Como joder Ya ves tú Y encima luego prohibieron El español Como lengua Que es una putada Eso es muy feo por hacer Pero A pesar de esto Creo que Filipinas Veo que es La Provincia del imperio Que más costará Invadir Porque es la que está más lejos La verdad Y no tenemos nada Aquí Que yo sepa No No porque las Islas Carolinas Que eran españolas Las vendimos Y bueno Joder Hay literalmente Hay literalmente 42 personas Viviendo aquí ¿Sabes? Así que Tampoco son muy útiles Y que va El puerto más cercano Que tenemos Imaginaos Es el pueblo Es el puerto de De Quina Ecuatorial Y bueno ¿Cuánto lleva hablando? Han pasado 12 minutos Desde que le he dado a grabar Y aún no he empezado a jugar Tío Y vamos a darle Viva el rey El rey Alfonso XIII El africano Ha gobernado España Desde que su madre Desde que la regencia De su madre Acabó en 1902 Aunque España Legalmente es una Monarquía constitucional En años recientes Se ha convertido En el sitio perfecto Para los aristócratas ¿No? Y prácticamente Está gobernada Por aristócratas Lo que decía Así que con el comienzo De la nueva década Habrá que ver Lo que hace el rey ¿No? Con el plan de modernizar El país Y viva el rey Alfonso Yo digo que le jodan Pero creo que No hay opción de volverse fascista Porque lo he hecho Estamos en 1910 Quedan unos cuantos años Así que ¿Qué coño? Viva el rey Vale Tecnología Tenemos solamente Tres slots Eso es poquísimo Tío Vamos a investigar La industria Porque España Que tenemos 26 fábricas No está nada mal Hostia España como no tiene Una armada muy grande Podríamos hacer una flota De submarinos Ya veremos Ya veremos Vale Medicina Ahora mismo No es un No es la verdad La verdad que no es Una prioridad No Construcción 1 Vamos a darle Construcción 1 Y fábrica civil ¿Dónde las hacemos? Aquí hay que pensar Por delante O sea Tenemos a Francia Que nos va a joder Lo más seguro Un huevo Porque en esta época Francia es súper Es muy súper A nosotros Al menos Mucho no Pero bastante Así que No por favor No porque odie a Cataluña O a Aragón O a Navarra Pero vamos a intentar Hacer las fábricas Lejos de Francia Porque quizá Si las cosas van mal Perderemos Lo que es la región Norte de España Que por desgracia Donde tenemos La mayoría de industria Por desgracia Para nosotros A ver Estas colonias No me dan Absolutamente Nada No tienen recursos No tienen fábricas Así que las podemos Abandonar Porque como que ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dejarle la guerra A Alemania Y a quitarle Camerún Ni de coña Tío Esto No nos sirve de nada Ahora mismo Vale Tenemos 20 soldados Y un ejército Ahora mismo De 80.000 hombres 80.000 hombres En el ejército español La verdad Es bastante poco Pero 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 No os preocupéis Voy a cambiando Vale Vamos a ponerlos En la frontera Con Madrid ¿Vale? O sea Vamos a hacer un círculo No que me guste Madrid Que no me gusta Pero Simplemente Para que estén lejos De la frontera Y no Y los enemigos No puedan ver De que se componen Nuestras divisiones Que Simplemente se Compone Joder Tío Ya mierda No tenemos Ni artillería ¿Estás en serio? Nada Buah Todas nuestras divisiones Son Super básicas Vale La muerte de Eduardo Séptimo ¿Quién era Eduardo VII? Ah El rey de Inglaterra Vale Y ahora esta Eh Vale Claro Jorge V Claro Este tío Me acuerdo que Oh Que me muero Este tío Me acuerdo que Leí yo en el colegio Esclavadísimo Al emperador de Rusia No sé si os da cuenta A ver Fijaos Eh Nicolás II Jorge V Nicolás II Jorge V Vale Que nos ha quedado claro Y lo he dicho Todos son primos Porque creo que El Guillermo II Virgen de Second Es primo de este Porque ya sabéis No las Ya sabéis como van Las familias reales europeas Son un poco de Incesto Eh Revuelta en Albania Si es que los Balcanes Son una locura Tío Supongo que se van a rebelar Contra los otomanos ¿No? Sé que en esta época Los otomanos eran como Eh ¿Cómo les llamaban? ¿El hombre enfermo de Europa? O sea Era un imperio Que se estaba aguantando Pero con muletas Básicamente Para que me entendáis Como España un poco Aunque España en esta época Ya no se consideraba imperio A menos yo diría que no Pero bueno Hasta que Hasta que recuperemos Santo Domingo Un evento La situación de España Vale que nuestro país Está en lo Políticamente Joder Que políticamente Hablando Estamos Como el culo Tío Y me pone Antes de Empezar Cualquier ambición Política O cualquier intento De recuperar El imperio Hay que intentar Estabilizar el país Entendible ¿No? Y me he dado opción Bueno No podía ser peor ¿No? Algo me dice que sí Sí es que es mucho mejor Los Los focus estos Me dan O sea Si elijo El Autoritario O sea De ser autoritario ¿No? Que es lo que somos ahora Ahora somos Autoritarios Me da solamente Una fábrica O sea Sí Una fábrica civil Una fábrica militar Y ya está ¿Qué coño? Sale mucho más Irse al nacionalismo Que te da Militarismo Que es 5% De población Reclutable Que nos va a venir Muy bien ¿Cuánta población Tiene España En esta época? 30 millones de habitantes Wow Hostia Es mucho Es muchos habitantes No me acordaba Que teníamos tanto En esa época Sí Me voy a ir a farcismo Es lo mejor Para España En esta época En el juego No me Esto Yo que sí De futuro sacar Estas partes Fuera de contexto Me funan Vale Otra fábrica Vamos a hacer a Murcia Porque es que No creo que me vayan a invadir Bueno no 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 Me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo Mira que lo he dicho antes Me acuerdo Me acuerdo que En la partida que hice Hace bastante La última vez que he jugado Este mod Si luchaba Sobre todo Con Tengaterra No paraban De hacer invasiones navales Tío Así que vamos a seguir Construyendo como En la zona de Castilla En Guadalajara Vamos a empezar A hacer fábricas militares Una Otra en Ciudad Real Y otra en Córdoba Voy a convertir En Ciudad Real El núcleo de España Tío Aquí está La Entente Y Las potencias centrales Históricamente Creo que Italia Se une a las potencias centrales Pero Se pelea con Austria Por Por la zona esta de aquí ¿No? Por la frontera que tienen ¿No? Se va Y los cabrones de los italianos Bueno Tienen su derecho ¿No? Porque estaban cabreadas Porque esta zona de aquí Tirol Es italiana Vale Se unieron luego al Entente Tío Un poco cabrones ¿No? Y en Y para compensar Justo Menos Todavía la suerte Los alemanes En verdad Los otomanos Entraron en las potencias centrales No estoy seguro de motivo Creo que era porque Quizá tenían intención De quedarse con Egipto Que es Aunque no lo ponga Aunque aquí ponga Que es Egipto Es británico ¿Ves? Es británico Es parte del imperio británico Bueno Aquí estamos construidos Para Tenemos ya Las divisiones En veterano Digamos Vamos a añadirle Artillería ¿Cuánto me da esto? ¿Puedo? ¿Tengo suficiente? Vale No Pero Veis Ahora tengo un déficit De 220 cañones de campo Pero nada No os preocupéis Estoy construyendo ¿Sabes? Machu Picchu Descubierto Esto mola Que te den Como cosas históricas En los mods Están muy guapos ¿Qué coño? ¿Por qué coño Me ha declarado La guerra ¿Qué coño tío? ¿Por qué estoy en guerra? ¿Por qué? ¿Me ha declarado La independencia? Pablo Iglesias ¿Por qué coño Me ha declarado La guerra Pablo Iglesias Tío Bueno pues nada Tío No entiendo O sea Esto no pasó En la vida real Bueno a ver Creo que no va a haber problemas Me ha declarado La guerra solamente La región de Cataluña Bueno pues nada Una insurrección Comunista En 1911 Es que no entiendo Han robado La Mona Lisa Joder macho Claro Una guerra en España ¿Qué coño? Eso no es importante Pero Que hayan robado La Mona Lisa Eso sí que es importante Ah que jodan tío Esto no entiendo Por qué ha pasado Pero bueno Una mini guerra así Que también tengo foto aquí No me acordaba Literalmente Me había olvidado Que estaba como Barcelona Como puerto militar La revolución de Qinghai Esto creo que es La república de China ¿No? Sí Esto es un intento De republicanismo Ese claro Un emperador Que tiene como 5 años Tío No infunde mucha confianza Así que lo entiendo La verdad La verdad Música Música Gracias.